¡Hola amigos! ¡Aquí estamos un día más! Soy SwerdanMark y vamos a continuar nuestra maravillosa aventura en la casa de la bruja de Witch House. Este es un juego de terror RPG Maker que parece que es bastante tenebroso. Y nada, me lo voy a hacer del tirón porque dicen que es una hora y poco y yo tengo bastante tiempo hoy. Así que vamos al lío. ¡Wow! ¡Allá vamos! Vale, aquí ya lo habíamos visto. Vamos a guardar. Vale, he tenido que hacerme el principio de nuevo. He tardado como dos segundos, tres minutos, pero tengo miedo en que me pase más en adelante. Eso sería bastante brutal. Bueno, vamos a ver. El cocinero tiene mucho trabajo. Échale una mano, por favor. Vale, parece que ahora vamos a ejercer como chefs. A ver, dale a una chimenea. Examinar. ¡Hostia, que viene el jumpersker! ¡Hostia, que viene el screamer! ¡Ah, no! No hay nada en su interior. Un bonito lugar para esconder cuerpos. Vale, una silla roja colocada aquí. Son sillas. ¡Oh! 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 ¡Oh, nena! ¡Oh! 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 Vale, 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 vale. Esto significará algo. Vamos a intentar llevarla... ¡Ah! O es para leer las hojas estas, no sé. A ver, prueba nuestro veneno. ¿Si es gratis? ¿Por qué no? Vamos a probar el veneno. ¿Qué será ese? Con una calavera y dentro un líquido espeso verde. ¡Niami! Hay un cuenco con forma de cráneo que contiene una sopa de color muy inusual. ¿Beber? ¿Estás seguro? No. Vamos a intentar plantear algo mejor, porque si bebo yo creo que estaré muerta. A ver... No. Botillas de vino, tío. Aquí ya lo he visto todo, no me jodáis. A ver, tetera con tazas. Vacías. Una luz se brilla en el ostentoso. ¿Dónde la abro? Vale, pues vamos aquí. ¡Oh! ¡Cucarachas! ¡La cucaracha! ¡Oh! ¡La he pisado! ¡Ya no puede caminar! Porque Viola la ha pisado. ¡Jeje! ¿Eh? ¡Hostia! Un tipo invisible. Voy a ignorarlo por ahora y vamos a verlo todo. A ver, cubiertos... ¿Cubiertos qué? Los patatos copas, condimentos perfectamente alineados. ¡Qué bien! Parece que la bruja es bastante buena en eso de la higiene. Vale, a ello. ¡Oh! Un libro. Vamos a ver. El comedor de los nobles. En el pasado los nobles, ricos y gobernantes usaban vajillas y utensilios de plata. Usados... Usando dichos utensilios de plata mostraban al mundo su inmensa fortuna para contratar sirvientes. Además, de esta manera evitan ser envenenados. O sea, que la plata cambia de color con el veneno. ¡Oh! Entonces necesito... ¡Fregadero, tío! ¡Ah! Tengo que encontrar una cuchara de plata para comprobar que es veneno. Aunque me hayan dicho que ya es veneno, porque es veneno. Cerrado. ¡No! ¡Abran! ¡Abran! ¡Jeje! Vale. Pues... Nada. A ver. A ver. Tengo esta carta que me... La del padre ese que dice que no me meta tanto en el... En el sitio. ¡Joder! Vamos a hablar con este tipo. ¡Eh! ¡Estoy tan ocupado! ¡Ayudarle! ¡Yeah! ¡Ja! ¡Muchas gracias! Una mano invi... ¿Te agarra del brazo? La muñeca de tu brazo se sitúa en la entrepi... Digo, en la tabla de cortar. ¡What the fuck! Con que me eches una mano... ¡Ah! Es suficiente. ¡Taca! ¡Oh! ¡Venga, fuera! ¡Ja, ja! Game over. ¡Biatch! Joder, pues... Vale. No hemos hecho nada, así que no me... No, no hemos perdido nada. Se ha hecho más oscuro desde el game over, este juego. Menos mal que tengo una luz interior que me guía. A ver. Tío, me cago en la puta. ¡Ah! Pero ya he puesto, por ejemplo, ignorar. A ver, voy a poner hablar. Estoy tan ocupado de ignorarle. ¡Mierda! Me cago en la puta, tío. A ver. Con que me eches una mano, vale, tío. Pues nada. ¡Ah! La... ¡Oh! Sí, se me había olvidado las extremidades de los sitios. Ah, no. Yo a lo mejor las meto o en la chimenea. Vas a ver qué es en la chimenea. ¡Fuck! Vale. Esto decía que el cocinero tiene mucha... Échale una mano. ¡Qué cojones! ¡Eso ya me lo dice él! Vale. ¡Ah! No. No, ¿verdad? ¡Bum! ¡Genius! ¡Dárselas! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Verdad con que me eches una mano? Es suficiente. ¡Ah! ¡Qué listo! ¡Toma esto como muestra de gratitud! ¡Llave de plata! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Yes! ¡Oh, yes! Vale. Vamos aquí. Vamos a dar la... ¡No! ¡No! La llave. La llave. Llave de plata. Golpeándola. ¿Qué coño hago? Vale. Meterla. La llave de plata, por supuesto. ¡Oh! ¡Oh! Se ha hecho oscura, negra, como la sufre. Como la sufre, como la zamache. La llave que ahora reposa en el interior de la sopa ha ennegrecido. ¡Bien! ¡Por fin! Y algo se ha abierto aquí. Vamos a opinar. A ver. ¡Ah! ¡Hostia puta, tío! Si he visto como algo se meneaba y... ¡No estoy loco! ¡No! ¡No estoy loco! ¡Jejeje! Hace... Produce como un pequeño sonidito. Vale. No estoy jugando con cascos, ¿de acuerdo? Porque voy a probar ahora una cosa. Estoy jugando con el sonido ambiente. Ah... Pero yo creo que voy a ponerme los cascos... Ah... Sí. Voy a conectar los cascos porque me lo paso mejor aún. Vale. Ahora. Vamos allá. Y vosotros estáis escuchando el sonido no ambiente, sino el sonido dentro del vídeo. ¿Vale? Es algo raro que estoy haciendo con... 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 Cantasia y con otro... Capturador. Vamos. Vale. Vamos para allá. ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! He visto una sombra por ahí. Y después una tía por ahí. ¡Madre mía, tío! Este juego me va a matar. ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡El pécoro este! ¡Es un astapo de gato! ¡Es broma! ¡Pff! Estamos para reírnos ahora mismo. Pues nada. Vamos a investigar y a morir un rato. Estoy seguro que vamos a morir un huevo. ¡Ay! Aquí se puede entrar. Aquí se puede entrar. ¡Uh! ¡Qué mala pinta! Aquí no. Vale. Hay algo escrito en la puerta. ¡Ayuda a la mariposa! ¡Bien! Vale. Vamos a ayudar a la mariposa. Vale. ¡Mira una mariposa! ¡Te la arañas! A ver, te la arañas. Estas telarañas. Estos son barriles. Está vacío. Sí, vale. Para ver todos los barriles. Hostia, ¿podrá haber algo? ¿En serio? A ver. Hay una mariposa atrapada en la telaraña. Cogerla. ¡Bitch! Ya le he ayudado en sí, ¿no? ¡Oh! Bien. A ver. Las arañas tienen mala visión y capaz de distinguir colores. Distíngueme esta. Jeje. Jeje. Vale. No pasa nada. Vale. Vamos. Por esta. ¡Oh! 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 Hostia, qué susto, tío. Me ha visto por detrás. No sé qué era, tío. Creo que era la araña. Pero qué susto que me... Ese ha sido... Ese ha sido guapo. Ese ha sido guapo. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. A ver. ¿Qué coño hago? No puedo salir sin la... La hija de puta. La araña cierra la puerta con llave. La muy puta. Vale. No hay nada por aquí. Encyclopedia. Otra vez el invisible. Este... No hay forma de clasificar los libros. No me sirve. Necesito algo para poder atarlos. ¿Y a mí qué coño me importa? Oh, aquí hay objetos. Oh, Dios, tío. Lo habéis visto. Hay un recorte de un periódico viejo. ¿Le ve? Porque estoy hablando como el invisible. Ah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX esa es la putuca que nos está jodiendo la vida, no sé si os dais cuenta, está desaparecida según la policía. ¡Qué guapo soy! No puedo usar nada. ¡Hostia puta! ¡Hostia, hostia! Yo, a mí me pasa eso en esta casa y voy reventando la puerta para salir, pero la reviento como sea, me rompo la espalda si hace falta, o me pongo en postura fetal a un lado hasta que venga alguien a recogerme. El libro se titula de Historia Divertida. ¡Oh! ¡Ditoritori! Érase una vez un hombre muy rico que transportaba... Vale, me callo. Un gran tesoro en un carrito, pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador insupero aparecieron. Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilarle su carrito, a lo que el cazador aceptó. Así pues, el hombre rico fue buscar el reemplazo para su carrito. Mientras tanto el cazador volvía a... vigilando. Empezó a oscurecer y el cazador no podía evitar preocuparse por su anciana madre que le esperaba en casa. Entonces el cazador le dijo al perro que vigilara carrito mientras él volvía de casa para ver cómo estaba su madre. Más tarde, el hombre rico volvió y vio al perro vigilante en su carrito. Como recompensa su dueño, le entregó al perro una moneda de plata y hasta ahí el chiste. Así pues, el perro volvió a casa con la moneda. Sin embargo, el cazador al ver la moneda se pudo bastante furioso. Te dije que vigilaras al carrito y en vez de eso le has robado la moneda de plata. Así que el cazador mató al perro... ¿The fuck? Dios, ha sonado que flipas ese ruido. Se ha reído la silla. Es que la silla tiene un humor muy, muy, muy negro. La silla. Joder, no nos hemos partido el culo con su humor. El libro se titula La casa de la bruja 1. En La casa de la bruja las llaves no abren las puertas. Lo que abren son elementos externos. Bueno, un libro que solo pone eso. El libro de la casa de la bruja 2. Vamos a ver. Las apariencias de la casa de la bruja depende expresamente de su poder actual. También no nos interesa para nada. Ahí, nada. Enciclopedias. Enciclopedias plantas. Enciclopedias plantas. Y pila de enciclopedia de libros de cuadros. Pues nada. Hablar. Este de clasificar libros. Necesito... ¡Hoy va! Que se me ha escapado la reglaza. Lo siento. ¿Vale? Lo siento. Vamos allá. Y vamos a ver la última. No sé si es por aquí. A ver. Oh, yeah. ¡Hostia, puta, negro! Hay algo que parece una cabeza humana en el interior de la vitrina. Cristian, está roto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oh, nota en el armario. En un barril tienes algo para atar. La cuerda en un barril. El barril, el barril, el barril, el barril. Hay barriles por aquí. Hay barriles aquí. Debía de inspeccionar todos los barriles. ¡Qué putadón! ¡Hostia! Pero espero salir. Luego. ¡Ay, Dios! ¡Que le he cagado! Otra vez. Pero hay un huevo de barriles, tío. Hay un huevo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Uh! Vale, solo si coges la mariposa. ¡Ah! Guardando. ¡Ha hecho! ¡Pum! No sé si lo habéis visto. ¡Qué cabrón! Tiene la impresión de que se ha movido. Solo son mis imaginaciones. ¡Yo no me he movido! Digo... No, vamos a darle la cuerda a este cabrón. Mira lo que tengo para ti. Y... Cuerdita. ¡Ah! ¡Es para mí! ¡Dársela! ¡Muchas gracias! ¡Toma esto! ¡Leer y morir! ¡Leámoslo! A ver. Un segundo. Dice algo. A ver. La portada es segura de leer. Al menos. ¡Jeje! ¡Vale! ¡¿Dónde vas, loco?! ¡Para acá! Vale, vamos a volver a guardar, como siempre. Espero que todo vaya bien. ¡Hm! Está pensando como... ¡Hm! A todos los libros de esta o de la otra manera. Vale, espejo roto. Esto ya lo hemos visto todos. Tío, es que está muy bien hecho el juego, tío. La... Está muy bien hecho. Me gusta, me gusta, me gusta bastante. Me gusta bastante. A ver. Un cuadro de gato de que jugueteen en un avión de lana. Típico. A ver. Cuadro de una mujer con un parasol en la orilla del río. Típical. Ah... Un pequeño estantería con libros. Hay un hueco para un libro. Por favor. Leer y morir. ¡Mierda, lo he leído! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Creo que es la biografía de Justin Bieber. ¡Oh! Vale, nos vamos. Vale, otra vez. ¡Quiero ponerlo! ¡No quiero leerlo, tío! ¡No quiero leerlo! ¡Quiero colocarlo! ¡Qué cabrones que son! Quería desde un momento colocarlo. Se ha introducido al libro. ¿Has escuchado un sonido como se movía la puerta de una vitrina? La puta cabeza humana. ¡Hostia puta! ¡Mierda, tío! ¡Tío, la había visto! ¡La había visto, tío! Es como una cabeza humana, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡La había visto por poco! ¡Por poco la esquivo! Ahora sí que la voy a esquivarse. Me van a comer... Me va a comer los huevos. Así, bueno. Vamos a poner el libro otra vez. No leer y colocarlo. Se oye como una vitrina se abre. Como una roca mueve. Y... ¡Vale, parale! Me voy a hacer aquí la escapada. ¡La escapada! ¡Pitch, please! ¡No! 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 ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Ah! ¡Oh! Menos mal que no me pueden ir por atrás. Y ahora se ha abierto algo. Nada al interior. Pero se han abierto las vitrinas. ¿Para qué me sirve la puta vitrina? ¡Oh! Muy guay. ¡Ah, vale! Habrá algo allí. ¡Ay! ¡Ay! Habrá aquí algo. ¡No! ¡No! A ver. Hay un libro. ¡Mierda! No sé qué hacer, tío. Ah, en su interior. Se ha abierto la vitrina, pero ¿para qué coño me sirve esto? Hay un modelo de mariposa de alas azules. ¡Hostias! Ya está. Esta es la mariposa que tengo que librar. ¿Cómo la libro por aquí? Ahora lo he escrito en la puerta. ¡No! ¡No! ¡Me cago en Dios! Deja de leer. Que eso es malo. A ver. ¿Qué puedo hacerlo? ¿Cómo lo libero, tío? ¡Está cerrado! Armadura con lanza. Vamos a guardar. Vamos aquí. Aquí hay una cosa que no la he leído bien. He pasado un poco de ella. No, en los barriles no hay nada. Las arañas tienen mala visión. Incapaces de distinguir colores. Joder. No me da la mariposa antigua de alas azules, tío. Ah, la cojo. Y va, aunque muy débil. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Vale, no. Vamos a poner de nuevo el... ¡Y pongo el modelo de mariposa! ¡Ah, amigo! Y ahora está esto. Y no pueden distinguir los colores. Y me libro, puta. ¡Ah! 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 Creía que... Creía que me iba a salir per abajo, tío. ¡Hostia, tío! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Esa me ha jodido también. El susto... Los dos sustos de aquí me han jodido vivo. ¿Eh? La mariposa se escapa de tus manos y se introduce en la rendija. ¡Bien! ¡Perfecto! Aquí lo vamos a dejar. Estoy mal. ¡Uy! ¡Oh! Señor, ¿sabe dónde está el gato, hijo de perra? ¡Oh! Se ha abierto esto. ¡Wow! ¡Ah! ¡No, señor! Tenías muchas cosas... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! A ver si puedo hacer más cosas por aquí. Es que el juego está demasiado bien, tío. Y quiero pillarme todos los sustetes que pueda. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Bien, enciclopedias. ¡Ale! Pues nos vemos, señor. Ahí han dejado un poco de reglaza también. Todo bien, todo bien. ¡Ale! Por aquí abajo no hay nada. Ahora viene la cabeza ahí todo loca. Con triple velocidad. Me muero. ¡Ale! Pues nos vamos. ¡Vámonos! Tío, tengo que encontrar al gato para guardar y ya finiquitar este capítulo aquí que ya llevamos casi 20 minutazos. ¡Y el gato! ¡Vale! ¡Buenas! Pues hasta luego. Espero que os haya gustado este capítulo. A darle like, favoritos, suscribiros. Y en el siguiente pues continuaremos esta maravillosa aventura que es, nada más y nada menos que The Witch House, la casa de la bruja. Adiós.